Un lujo en este mediodía, porque aparte, viste que hay gente con onda y gente con más o menos, o sin onda. Si hay alguien que tiene onda, aparte de ser un talentoso, un artista querido, popular, actor, cantante, un lujo para nuestro mediodía, alguien con tanta onda, el señor Mike Amigoresta. ¡Qué grande, Mike, es el lujo! Para vosotros. ¿Cómo haces? Bienvenido. ¿Cómo haces, chifres? ¡Qué chica! ¡Mai, Amigoresta! ¡Hola, bebé! ¡Querido! ¡Sí, único! ¡Un hombre, un hombre! ¡Un hombre bueno! ¡Mai, Amigoresta! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido, Mike! ¡Ahí está! ¡Oh, mirá los zapatos, todo, todo! ¡Es espectacular! Bueno, la verdad que estamos muy contentos de tenerte acá. Sí, yo también. Cuando decías recién, Rodrigo, la onda, el swing, ¿la tenés o no lo tenés? Un tipo al que lo mensajeás, le preguntás, ¿querés venir al programa? ¿Cómo no? Una mañana dice que sí, al toque, cuando tanto poligrillo hay que pedirle, pedirle, pedirlo. ¡Mai, Amigoresta, lo resolvió en 24 horas! ¡Muy bien! ¡Hola, Mike! ¡Cómo no, cómo no, chicos! ¡Un placer! ¡Cómo no, este programa que lo pispeo por ahí! ¡Hermosas las chicas! ¡Gracias! Y bueno, primavera, primavera. Sí, primavera da para festejar. Ahora, Mike, ¿cuánto? Bueno, esta pregunta es obvia la respuesta, pero quería como profundizar un poquito en lo que ha sido para vos la paternidad, ¿no? ¿Cuánto qué? La paternidad, lo que es para vos la paternidad. La llegada de Miel, la llegada de Miel, que fue justo un poquito antes que empezara la cuarentena, ¿no? Justo, exactamente, 10 días antes de la cuarentena. Y la verdad que fue el momento más lindo de mi vida. Para mí la cuarentena va a ser, la voy a recordar como, no sé, el preludio a la paternidad, a la enseñanza constante, al aprendizaje, a estar con Sofía, 24-7, con Miel, dedicarme a la cocina, que eso también me empujó a que cocinar. ¿En qué te, bueno, por supuesto cambia la vida absolutamente, pero bueno, en qué te reconoces un buen papá? Me encantaría que hubiera una pandemia que sea benévola, ¿no? Que no cague a la gente, pero que estés parado tres meses para que te conectes con los vínculos, con la naturaleza. ¿Qué edad tenías cuando fuiste papá? 49. 49. Y decís que es el momento, si hubiera sido antes, fue perfecto. Ese es el momento. No, lo antes imposible. Antes imposible. ¿Por qué? ¿En qué estabas antes de ese tiempo de tu vida? No, 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 porque el hijo es para mí, ¿no? Para mi cabeza, para mi trayecto, es una tesis. Vos no podés tener un hijo cuando vos no sabés qué va a ser de tu vida. Un montón de otras cosas, claro. Y aún así, con mis 50 años, es duro. Tenés que estar muy disponible, es una demanda constante. Y no tenés que tener deudas con vos, porque si no, le escatimás al pibe. ¿Y por qué con Sofía? Porque sos un hombre muy amoroso, que ha tenido grandes mujeres acompañándolo a lo largo de su vida. Pero, ¿por qué con Sofía este proyecto tan hermoso? ¿Por qué con Sofía? Porque apareció lo que en algún momento dije que si aparecía, yo gestaba una vida. Y esto que hablábamos hace un ratito recién, no estaba en mis planes, no tenía la cabeza, soy una persona cómoda, muy cómoda, que le gusta viajar y que toda la vida hizo lo que quiso con su tiempo. Y no depender de nada. Y bueno, tenés que estar muy disponible para que eso se corte. ¿Pero te habías imaginado padre en otro momento de la vida? Porque viste que una vez es fantasía y hay otras personas que dicen no y bueno, y llegó. Sí, sí, me lo imaginé. Pero si no venía, estaba bien igual. Porque entiendo que es una responsabilidad muy grande en esta vida efímera. Entonces te tenés que... Es muy complicado ser feliz, o sea, estar liviano. Es muy complejo, aún teniendo lo que querés. Y sos un padre de cambiar pañales, de dar la comida, de cocinar. Todo haces, full time. Todo. Siempre, bueno, siempre un 60-40, 70-30. Sí, la madre es la madre. Porque hay algo... Y uno también relaja, que por ahí está mal, pero uno delega en esa naturaleza tan divina. Y bueno, ahí le agregás más porcentaje a la madre. Claro. Pero no duermo. Es que si yo no duermo, no disfruto si yo no me ocupo. Sí. No disfruto. No es que no... Si no estoy con ella, bueno, ¿qué hago? No, no, obvio. Es el mejor plan. Es el mejor plan. Es el mejor plan. No está acá porque no da, estaría molestando, pero yo ni la traería todo el tiempo. Claro. ¿Y qué libertades tuviste como que empezara a limitar, desde la elección, claramente, por la llegada de tu hijo? ¿Qué libertades? Claro, propias, las tuyas. Digo, que si, bueno, esto yo hacía... Pero, digo, pero hay alguna actividad en particular o algo que antes, no sé, esto que decías de viajar, quizás los cargas y los... Viajar, el tiempo de decir que me invitan por lo general muy seguido a eventos, a viajes. Fiestas. Y fiestas. Bueno, la fiesta ya la... ¿Eh? Ya la fiesta, ya la fiesta, viste, a las 11 ya estoy un poco... Es somnolente. Claro. Pero esto, todo el tiempo preguntar si hay algo, bueno, quién se encarga de miel, si Sofía puede... Bueno, y eso, y ahí después se disipa la idea y te queda en tu casa. Y con respecto al... Cuando antes era... Sí, esperame, mañana. Ya, estoy yendo, estoy yendo. Esperame, que hay bueno. La picha, todo eso, todo lo que vos te pones, todo el tema del look, todo, lo manejás vos, hay alguien, tenés alguien, no tenés nadie, vos. Te levantaste hoy, dijiste, voy a ir a socios así. Ayer, ayer. Ayer dijiste, ¿cómo era? O sea, yo lo que cierro los ojos, se me abre el placar y digo, bueno, esto con esto. Listo. Claro. Listo, se acabó. Ya lo tenés, ya lo tenés. ¿Y es cómodo caminar con eso? Porque tenés un taco, ¿no? ¿Tenés probarte la saldría? No, no, no. Es un taco, es un taco. Yo vivo de alpargatas. Ah, entonces. Vivo de zapatillas. Entonces, se disfruta, es como el que se pone un traje. Claro. Hay que ir con looks de Mike. Me encanta. Todo el tiempo, con un traje, ponerte un traje, es un garrón. Pero si andás con alpargatas, te pones esto. Mirá qué potro hay. Mirá qué pose, qué potro, qué porte. Me encanta. Cada ocasión mereces su look. Y ahí, mirá. Canchero. Que aparte siempre marcando una tienda y siendo como adelante de algo. Y con las faldas también. Y nunca te importaba lo que te dijeran. No, no. Nunca. Hay veces que estoy más acertado y hay otras veces. Ah, te ves y decís, estamos pasando looks. Decís, acá no estaba acertado. Alguno decís, estaba como... No te favore. O sea, acertado en la combinación, en las texturas, sí. Pero no te favorece tanto ese look. Claro, un look te favorece. Igual vos sos altísimo y tenés un porte espectacular. Viste, hay looks que me favorecen más y ahí hay otro en donde me veo una señora. Claro. Muy vieja como ese rey. Bueno, muy vieja. ¿Con quién lo comparamos? No sé si lo tenemos por ahí. Re vieja. Nosotros te tenemos vieja. Y si me vean con la foto, hay una vieja seguro. Pero mirá. Tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos la versión vieja de Maika Migorena. ¿La tenemos? Sí, la tenemos. ¿Cuál era? No me acuerdo. No me acuerdo quién era. Porque Maika Migorena está... Ha formado parte. Bueno. Muy bien. Señora, si usted supera las cosas que yo le haría. Señora, si usted supera, estoy seguro. Muy bien. Señora, si usted supera... Ay, la maldeña fue tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Hacen la manita levantada, como no. 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 Bueno, ya que estamos en este devenir, la idea es, obviamente, a nuestro modo, al modo de socios, recordar momentos de la historia de Maika Migorena. Nos metimos con los looks, hablamos de su paternidad y ahora, cuestiones de la carrera. Momentos sin ton ni son, sin solución de continuidad, sin orden ni concierto. Las cosas que nos gusta repasar en estos Escandarena. 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 Los escalones de Amigorena. Escalera de lujo. Escalera de espejos para repasar momentos de la carrera de Maika Migorena. 2004. Casados con hijos. Esta escena con Lopilat y con Florencia Peña que se hace el plan. Vamos a verlo. Supongamos que soy un modelo último, de una excelentísima calidad. No duraría mucho en el salón de exposición. Y aunque seas atractiva, no sos Nicole Kidman. Pará un momento, eh, pará un momento. Nadie le habla así a mi mamá delante mío. ¿Y qué vas a hacer al respecto, enano de jardín? Te voy a destrozar la cara a patadas, eso es lo que voy a hacer. A mí nadie me habló así alguna vez. Volá o salís en ambulancia. Vos elegís. Sí, me voy, me voy. Perdón, corrijo. Se va el Lamborghini edición limitada del rubro machos argentinos. Si no te vas, ese Lamborghini va a perder todo el tren delantero. O sea, tus dientes, ¿entiendes? Poderoso el chiquitín. Yo también habría defendido así a mi vieja. Moni, voilà. El Lamborghini versión descapotable limitada del macho argentino. Porque bueno, ahí había un Mike que no, por supuesto, que después llegaría la mayor exposición, los protagónicos. Era una entrada a la tele que no era la primera, quiero decir. Pero bueno, ibas entrando en el mundo de la televisión. Yo hice acá, con el Negrito Martínez, en el 2000, hice la cajita social show. En el 2000. Sí. Y en el 99, que empieza mi carrera, el 98 empieza mi carrera con una obra de teatro, el Teatrón, Despertar de Primavera. En el 99, hago, vio la diferencia. Ah, mirá. Eso fue lo primero que hice. ¿Que lo había hecho Andrea Frigeri? Con Andrea Frigeri. Y yo tenía un personaje en vivo, varios personajes que, como si, viste, irrumpía en el piso. Pero, ¿qué quiere ahora? ¿Cómo vas a entrar en el mundo de la tele? ¿Castings? ¿Te van llamando? ¿Un trabajo lleva al otro? ¿Cómo es la carrera? ¿Casting? La convicción, o sea, de no saber cómo llegar, pero saber que era para esto. Es el camino. Es el camino. ¿Tuviste algún padrino o madrina hacia alguien que te haya dado una mano? Tuve, o sea, limitaciones en cuanto a la tonada, viste. Claro. Yo soy mendocino, entonces hablaba y la gente me decía, pero, ¿só de Chile? No sabía qué era, no me daba cuenta. Claro. Entonces, era muy difícil quedar en un casting, más la dureza que tenés cuando tomás un casting, un tipo que no... Entonces, ¿cómo hacés para decirle al tipo que sos bueno, pero bueno, tenés que darle tiempo? ¿Y qué era lo bueno que veían en vos? Eso era lo malo. Y lo bueno, cuando te veían decían, ¿qué das? Qué versátil. ¿Qué te pasó? Sí, lo versátil, el lenguaje corporal. Claro. ¿Viste? Muchas veces. Yo tuve que, ahí mismo, ahí mismo, lo que hago ahí, tiene mucho lenguaje corporal. Claro. En donde, eso habla de una desesperación. Claro. Con el paso del tiempo, vos lo vas administrando y vas abriendo cuando vos querés. Ahí está, ahí está, ahí no me puedo ver. No parecés un actor argentino, yo te lo dije cuando te fui a ver a Cabaret. Sí, sí, sí. Oh, qué laburo. De verdad, ¿no? Es un personaje espectacular, entre tantos otros que hiciste. No parecés un actor argentino, algunos los hay tan talentosos como vos, para que no se ofendan, pero de verdad, esa versatilidad que tenés con tu cuerpo, parecés de otro país, digamos. Sí, sí, sí. O sea, tengo la posibilidad de convertirme en lo que veo, lo mismo de la ropa, ¿viste? Es lo mismo. Yo cierro los ojos y te digo, no, que lo hago a otro actor, que lo puedo hacer, pero bueno, llamá a otro. Y tenés una galanura que no tiene que ver con lo fachero o no fachero. Hay algo de galanura, de galán, de algo que obviamente le impones a tu personaje. Más allá, hagas de Molina Pico o hagas de otra. Digamos, tenés una cosa que no tiene que ver con lo que es. Un porte, una presencia. Sí, sí, sí. Eso ya, bueno, eso es lo que se veía en el casting. Claro, eso es lo que se veía en el casting. Y después, Sebastián Borstein, Sebastián y Alejandro Borstein, me dieron la posibilidad de la cajita social show y después, muchos tiempos finales. Claro. Entonces, ahí te empezás a curtir. Y algunos no, algunos no te llevaron a veces a replantearte si era este el camino. Porque hablaste de la convicción, por eso. Sí, sí. Estuve a punto de irme en el 2000. Estuve a punto de irme a ver cómo hacía para conseguir los papeles para irme de acá. Y me empezó a salir, me empezaron a salir cositas y, bueno, me quedé feliz porque no tenía ganas de irme. Pero, bueno, si ves que esto, si parecés, no te toman como una persona local. Ves que sos raro, pero al mismo tiempo sos sólido. Viste, yo soy una persona súper sólida, muy comprometida, responsable. Y esos son componentes que te llevan al éxito, sin duda. Y que si hablamos de éxito, por favor, veamos el gran hito de la carrera, o uno de los grandes hitos de la carrera de Mike en televisión. Año 2010, el protagonista absoluto, junto a Carla Peterson, de Los Éxitosos Pesos. ¡Acción! Ante todo, quiero pedir disculpas por este tiempo de ausencia. Pero créanme que era necesario para poder regresar y pensar tranquilo. Uno, nunca debe olvidar que es, en el presente, el producto de lo que fue en su pasado. Y hoy, mi presente tiene una sola realidad. Mirar hacia el futuro. Y ese futuro está al lado tuyo. Sol. Porque nadie nos va a separar nunca. Sol y yo nos quedamos en la emisora. Firmé contrato. Querían noticias. Ahora ya las tienen. Buenas noches. Ahí están los excesos. Esos dos personajes, ese laburo, ¿no? Esa tira en horario central, esa exposición, ese éxito. Sí, sí, sí. Una dedicación absoluta, una concentración. Pero vos estás tan disponible para eso. Grabar 10 horas. El primero en llegar. Estás en ese viaje. El último. Eso. Y tenía tiempo. No, no, no. No sentía el cansancio. No tenía compromisos. O sea que lo que hacía, me levantaba a las 7, venía para acá. No, acá no. Allá. En el estudio mayor. Y me iba a las 7 de la tarde. Y son momentos cuando la carrera plantea éxitos tan grandes, de tanto rating, que se desestabiliza un poquito el barco. Digo, uno tiene pies en la tierra, levita un poquito. ¿Cómo se vive eso? Y yo venía muy masticado por el destino, ¿no? Entonces eso te hace... Si esto hubiese pasado al principio, eso es durísimo. Claro. Porque tenés que igualarlo, tenés que... Pero como ya sabes cómo se maneja el medio por tantos portazos, tantos portazos, cuando te toca, primero... Puta, estas cosas me emocionan. Qué choto. Ay, mi amor. Qué lindo. No, no, pero esto es muy común. Te van curtiendo. Y disfrutás del éxito y te desapegas cuando se va. Que por lo general lo que vos creés es que cuando te pasa eso, vos creés que, listo, yo soy eso y ahora a partir de ahora protagonizo. Claro, claro. Y capaz que el año que viene no protagoniza más. Entonces ahí te cambia la personalidad, te volvés malo, viste, inseguro, te enojas. Pero a mí me pasó lo que no le pasa a mucha gente. O sí, no sé. A mí me pasó esto, que... Bueno, y además te enamoraste, ¿no? Paso, paso, paso. Entonces cuando tenés, tenés un background atrás que no se mueve más. Y es lo que pasó, o sea, no me... ¿Viste? Que además te enamoraste, digo, en esta historia. Bueno, después surgió el amor, la parte personal, una gran historia. Era todo un universo. Claro. Un universo que... Los padres tomaron tu vida por completo. Por completo. Por completo. Por completo. Nos vamos a Guapas 2014. Aquí, en los escandalones de Mike Amigoren. Acción. Mira, ¿cómo te llamás vos? Lorena Patricia Jiménez. Mira, ella tiene el mismo problemita que vos. Vení. Mira, vos fijate que vas a encontrar un rostro que está un pelín dólico, apenas. ¿Se entiende? Esta parte tendríamos que hacerla en otro momento. ¿Entendés? Y... ¿Vos estás comiendo chicle? Sí. Perdón. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a levantar el bajo temporal. ¿Sí? Ambas caras. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una línea que se relaja. La línea de expresión está relajada. Obviamente, todo esto se estira para abajo. Yo. Entonces, lo que vamos a ver es también un no pliegue de frente. ¿Se entiende? Entonces, la gente no se va a dar cuenta de lo que te hiciste. ¿Te fuiste a la pelu? Estás más joven. Estás tomando algo. Y lo van a hacer como. ¿Yo vengo por la entrevista? Sí, sí, sí. ¿Quieres pensarlo? No, no, no. El artista sos vos. Haceme lo que quieras. No lo siento. No, no, no. Comedia full también ahí, ¿no? ¿Te vas a citar la comedia? Muy bueno, con Flor. También un partner. Todo esto también se da por, viste, por un equipo. Es una gran compañera, muy buena. Respetuosa, que, viste, que no es ansiosa. Que te la hace fácil. Te acompaña. Exacto. Como esto de Quiero vivir a tu lado. 2017, también en Polka. Acción. No tenés que decirle nada hasta que no estés listo. ¿Y cuándo voy a estar listo? ¿Cuándo? ¿Sabés la bronca que tengo? Las veces que me dijo. Los principios, Tomás. Principios. En la cancha y afuera de la cancha. Vos no podés salir con esas chicas sueltas de ropa que salen en la revista. Es inmoral, me decía. Inmoral. Y tienes dos familias. Yo no quiero ser él, ¿eh? Vos no somos él. ¿Por qué decís eso? No es así. ¿Cómo que no? ¿Y capaz que sí? Mirá, estoy casado con una mujer y me estoy enamorando de vos. Ay, no, no digas eso. Pero ¿y cómo habrá cielo en lo de mi papá? Estaba con mi mamá y un día conoció a una mujer. Se enamoró. Y habrá pensado lo mismo que estamos pensando nosotros. No, no puedo dejar a mi familia. Van a sufrir. Tiene los mismos argumentos que estamos teniendo nosotros. Bueno, ahí con Paola Cruz, una tradición llena de Quiero vivir a tu lado, ¿eh? Otra de las historias que tocó contar acá en el 13, en las noches del 13. Y viniendo nomás en el tiempo, este año, el gran estreno del caso de María Marta García del Sunze. Esta miniserie que queremos que nos cuentes un poquito esa cocina, ¿no? Hacer del fiscal del caso. Molina Pico, sin llamarse así, pero claramente estaba visto de quién se trata. En un laburo que a nosotros y a mí particularmente me encantó. Vamos a verlo, por favor. Bueno, cuéntenos qué pasó. Bueno, nada. Ella llegó acá sola, aparece en bicicleta, venía de casa a tomar un café. El marido se quedó en casa viendo Buccarriber conmigo. Se iba a bañar porque a las 7 recibía la masajista, ¿no? Y parece que se resbaló y se golpeó con el mezclador ahí de la bañadera. ¿Qué dijo el médico que vino? No, bueno, eso, que se había golpeado con las canillas de la ducha y se rompió la cabeza. Les ruego que respeten este momento, es muy difícil para nosotros. Me entiendo. ¿Vino la policía? No, no, no. Vinieron dos médicos distintos y constataron. ¿Tienen certificado de defunción? Sí, yo lo pedí a la bollería, todavía no lo dieron, pero lo pedí. Esto no fue un robo porque la señora tiene puesta una cadenita y una pulsera de oro. No hay aberturas violentadas. Voy a tomar la declaración a los médicos que vinieron, a los vigiladores y empleados, para ver si está todo en oro. Escuchame una cosa. Yo soy fiscal desde antes que vos nacieras. Así que te voy a pedir que como consideración a los 30 años que tengo de experiencia, me escuches. Acá no pasó nada. Tengo mis dudas. ¡Ah, qué lindo el trabajo! Qué lindo el trabajo, May. La verdad, impresionante. Porque acá, a ver, en todos los trabajos hay, por supuesto, el compromiso del actor, pero estamos hablando de un caso tan sonado. Lo que me va a preguntar, hacer, bueno, esto es una miniserie que está inspirado en hechos reales. Pero bueno, componer a alguien que existe o que existió es el gran desafío de Papá. Es lo que más me gusta en la actuación. ¿Cómo lo estudiaste? Y me vi todos los noticieros de la época, el documental, archivos. ¿Y algún yaite que le hayas sacado que sabías que no podía faltar? ¿Algún gesto, algo? Y ese que viste. Es un tipo que no es bruto, no es un tipo que sea como ágil con su cuerpo. Es suave. ¿Te metiste en el caso? ¿Te metiste en el caso? ¿Tenés posición tomada? ¿Quién mató a María Marta? Ahora, viste que salió... Se pidieron perpetua para Pachelo. Realmente es un policial... Tremendo. Te lo juro. O sea, mirá que escuché, ta, ta, estuve ahí. Con todos los condimentos. La gente que lo produjo tuvo cuatro años estudiando el caso. O sea, no es algo... No tenés posición tomada, no decís. No podés tomar una posición. Claro. Accidente no es. Está claro tampoco. No, no, claramente no es un accidente. No, y después, bueno, esta composición también de lo que hace al trabajo, más allá de lo físico, de la caracterización que está muy lograda. Bueno, un tipo al cual lo engañan al principio, ¿no? Un poco lo pasan por arriba, después se enoja, después lo aprietan desde los jefes. O sea, de víctima, también pasó por las diferentes instancias. Entonces él se encamota con una cosa y dice, bueno, fue el marido y allá fue. Bueno, por eso es el victimario después de Carrascosa. De Carrascosa. Exactamente. Exactamente. Y después decís, pero si es Carrascosa, ¿cómo va a tener ese comportamiento? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a matar a tu esposa y vomita lo que está fumando? Bueno, los psicópatas no digo por Carrascosa. Pero igual, de todo, no porque... No sé, no sé. Bueno, involucraste mucho en esto. Es muy curioso. ¿Lo trataste a Molina Pico en algún momento? ¿Lo buscaste? No, no. ¿Lo buscaste con él? No, no, no. Simplemente seguiste el caso. Bueno, nos vamos de la tele, de la ficción, obviamente a otra gran pasión que aquí la vamos a desarrollar porque va a cantar en el final Mike Amigorena. Pero vamos a ver un poquito de ese momento de ambulancia, este clip, ese momento de la carrera, uno de los momentos de la carrera musical de Mike, cuando él también vio todo, dejó todo. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo va entrando la música en tu vida? ¿Cómo vas empezando a mechar esto de las canciones, la banda, la actuación? No, eso soy yo. ¿Ahí estás vos? Ese es el más auténtico. Eso siempre fui yo. ¿Qué sería eso soy yo? Un performer. Claro. Soy un performer, no un actor. Claro. Un performer que actúa, que ahora cocino, cantar, pinto. Claro. Me desobligo del resultado. Todo termina siendo una performance. ¿Qué vino desobligarse? Eso, eso, así, en mi casa vivía así. En Maipú, en Mendoza, no pintado, pero escuchaba una canción y la cantaba así. Claro. Así que la música, desde Gaby Fofó y Miliki, hasta The Beach Mode, me acompañó después. ¿Y quién te enseñó a vivir así tan desobligado? Me encantó esa palabra, la voy a empezar a usar. Es un ejercicio. Porque alguien te tiene que haber enseñado. No es tan fácil. No, no, ya sé. No es tan fácil. Es un trabajo, lógico. Es un trabajo. Es genética también. Sí. Porque en mi casa nadie era así. Estaba más conservador. Mi mamá hermosa, ama de casa. Mi papá enólogo. Claro. Que no tenía ningún interés. ¿Y cómo impactó en la familia? Mi hermana, mi hermana menor, es plástica. Es herramienta. Mi otra hermana, que le mandamos un besot hermoso a las dos, es pediatra. ¿Y cómo impactó en la familia conservadora esto de este artista? Sí, no, no sé si la oveja negra, pero digo, este distinto. No, no, divino. Con apoyo. Disfrutado, no sé. Siempre. Es la mejor herencia. Qué conmovido se te ve. Es la mejor herencia que te puede... Y sí, sí. Y todo esto también me... Te emociona. Me conmueve, viste. Estoy haciendo mucho esfuerzo para no poder... Sí, la herencia del amor, obviamente. Sos llorón. Lloro todo el tiempo. Imagino lo que serás como padre. No, 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 no me gusta, pero bueno, es lo que me pasa. O sea, lloro por absolutamente cualquier cosa. No, buenísimo, sos sensible, sos permeable. No, 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 hice los... O sea, yo tuve muchos problemas en el colegio, en mi... Porque siempre fui así. O sea, que en el jardín a mi mamá lo llamaran y le decían, mire, su hijo está loco. Y no, su hijo es un amor. Claro. Entonces fui así de un lado al otro toda la vida. Hasta que, bueno, te calibras. Yo fui siempre eso. Quiero mostrarte esto para meter un poquito de humor. En Bienvenidos a Bordo, el programa que hace Diaguido, que ahora hace Laurita, aparece el parecido. Y aparte mezclamos un poquito con tus barridas de Bendita, que nos encanta cuando salís en Bendita, con unos nichos de atrás de un cementerio. Y decís en Bendita, decís, ¿tenemos el archivo? Tengo miedo que termine muy mal esto. Todo esto en este tape, mirá. Y escúchame, ¿y te dicen que sos parecido? No, no. ¿Tenemos el archivo? Me dicen, sí, bastante seguido. Yo medio que no lo podía creer. No, no, lo había que hacer. ¿Parecerte esa persona? Sí, sí, qué vergüenza. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Actor? Puedo dar un actor. A ver, ¿quién es? ¿Y quién sos? ¿Quién sos? ¿Vos sos? Maica Millorena. ¡Máica! ¡Ah, claro! Ahí está. Es verdad. No te hagas reír, por favor. La gente tremenda. Sí, es verdad. Es verdad, dice uno ahí. Dos gotas de agua. Dos gotas de agua. Nada que ver. Hay uno de atrás que dice, es verdad. Es verdad, dice uno atrás. ¿Y vos qué te parece? Es parecido. No, no, no. No es que... No, nada que ver como hay otros que hay. Sí, que nada, que nada, que nada. Sí, que nada, que nada. Sí, que nada, que nada. Yo le de la pena. Acá, acá le diría... Parecía Coco Silvius. El pelito puede ser, no un aire, un aire. El pelito tiene los ojos juntos. La carita que se hizo, la carita. Es un poquito de cara del margata. La perita. La pera. La pera. Y esas cosas que aparecen, bendita, porque vos sabés que te ponen todos los días, como esto de... ¿Lo grabaste especialmente para ellos? ¿Te lo pidieron? Sí, yo los adoro. Yo los adoro y... Porque aparte, ¿por qué entran esos nichos de cementerio? ¿Qué hacías aquí? Estaba haciendo una miniserie. Ah, te dijeron, te mandamos la cámara y lo grabamos ahí. No, 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 no. Estaba haciendo una miniserie y en un momento de break, en un cementerio, ¿no? En un cementerio. Acá tengo que hacer algo para la bendita. Ni cho va, ni cho viene. Y estaban limpiando ahí unos copados. Che, ¿no me haces un video acá? Sí, buenísimo. ¿Y cómo te convocaron para eso? ¿Por qué? Porque vos los veías y un día te llamaban y te dijeron, quiero... Porque tengo la mejor. Porque tengo la mejor, ¿no? No, no, no. Ah, esta es de locos, boludo. No, 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 no sé. Es la chacarita. Hace mucho, ¿no? Sí, 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 por eso mismo. La Avellaneda. Tenemos el archivo, dice. Ese que salís del agua. Hay uno que salís del agua. A veces son más modernos. Sí, te llevo a hacer un montón. Soy muy fanático de Bendita desde hace 15 años, 12 años. Entonces fui de invitado y me conozco todos los competes. Los latinos. Entonces siempre los hice y... Yo soy quien es payares también. Yo tengo el mío. ¿Quién es payares? ¿Ustedes son payares? Sí, con todos. ¿Quién le habla? Jacobson, Jorge Jacobson. ¿Quién es Bremen? Bremen. Bremen. Esa es una pelea. Jorge Jacobson. Pero sí, la vi. ¿Quién habla, payares? Hablemos un poquito de teatro. Hablemos por lo menos de dos últimos trabajos. ¿En serio? ¿En serio? Ahora vos tenés ese. Ah, yo tengo ese. ¿Vos tenés el? ¿En serio? ¿En serio? Muy bravo. A la China Suárez. Muy bravo. Sí, muy bravo. Ah, sí, a la China Suárez. ¿Vos llamaste a Suárez para decir que no pongamos imágenes tus? ¿En serio? Sí. No quiso censurar. No, quiso censurar. No, decía para leer un poquito de teatro por citar dos últimos trabajos. Cabaret, un laburo hermoso. Y Art. Ahora Art, claro. Ahora retomamos. El 18 de enero estamos en el Multitavariz. De nuevo. Tercera temporada. Tercera temporada. ¿Y con esos compañeros? ¿Cómo es? Con Nechari, con Fernanque. ¿La pasan bien? No. Tira un título fuerte. Son dos basuras. Algo así. Solamente nos hablamos en el escenario. Ahí está. Sí. No, no va. No debe ser. Como Oscar Martínez y Ricardo Darín cuando la hacían. Esa era real. Y el laburo de cabaret hermoso también. Y el laburo de cabaret, sí, hermoso, con florcita. ¿Te invito al casamiento? Divino. Sí, sí, sí. Si puedo voy a ir. Mirá lo que es eso. Mirá lo que son esas características. Tenés que ir, Mar. Está buenísima la tarjeta de invitación. Pero ¿cómo no voy a ir? Lo que pasa es que estoy en Chile con Art. Es el 2, ¿no? Es el 2 de diciembre. Ah, estás en Chile con Art. Yo vengo el 3. Ustedes están de gira con Art. Sí, nos vamos a Chile ahora. Qué bueno. Dólares. Buenísima. Ay, para allá. Dólares. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué? Administrador. Adiós está sin filtro, ¿eh? Mike, y ya que hablábamos, que bueno, nos ves un poco a nosotros, que nos pispeás un poco, ¿seguís bendita? ¿Sos cholulo? ¿Seguís el caso Wanda, por ejemplo? No, no, no. Elegante, Wanda. ¿Que lo qué? ¿Que lo qué? No, tampoco. No, no, no. No, no, no. ¿Pero qué te cholulea? ¿Algún actor, alguna historia? Me cholulea... Está mucho con el Mundial. Porque bendita es eso. No, no, no. ¿Sos fanático de Messi? Claro, claro. ¿Sos fanático de Messi? Tremendo fanático. Sí, re, re. Re fanático. Re, re. Pero me choluleaba mucho más antes, tipo hace cuatro años atrás. A ver, nombrame... Un quilombo. Se me... La de la Vedette. La Vedette. Las cosas de teatro de Vedette que se puteaban. La Vedette me encanta. Claro. La Vedette me encanta. Los líos del bailando en su momento, ¿no? También. No tanto el bailando. Las Vedette me encantan. ¿Quilombo es eso? Tipo... ¿Quilombo de teatro? ¿Y la Apocalipsis? La Apocalipsis. ¡Dale, Raval! Ford, Ford, Ford... Ah, Ricardo Ford. Violeta los re. Ricardo Ford, de esa época. Violeta. Sí, Violeta, claro. Violeta me encanta. ¡Dale, Raval! Violeta los re. Me encanta. Sí, a ver, Ricardo. ¿Cuántos son? Ricardo. Señoras y señores. Mamá. Basta, chicos. ¿Cómo es? Sí. Mamá. ¡Cortaste todas las locs! ¡Cortaste todas las locs! ¿Pero qué? Si estoy haciendo las tostadas. ¡Pero no, parada loca! ¡Exclusivo! En el final canta Maita Migorena.